Música 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 Y el orio te va a morder Ya no lo estás molestando Ya ves lo que te pasó No vas por estar jugando Te estabas haciendo apelado Te del duro lo gustó Y que era la media venta Y que era la casa por el hilo ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Bien, cargadores! Y activar la fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!